¿Qué tal compas? Pues con la muy buena noticia, además de haber encontrado el día de hoy este mensaje que da el Dr. Mireles a las autodefensas de Michoacán en video, aparece ahí en el canal de Brillonauta, ya lo compartimos también en el canal. Entramos a la página de Valor por Michoacán, SDR, situación de riesgo, y pues nos encontramos esta muy agradable noticia. Esta es la primera imagen del Dr. Mireles regresando a su pueblo, regresando a Topalcatepec, y coloca la página de Topalcatepec. Bueno, estas redes sociales y esta tecnología delata las sorpresas antes de tiempo. Mireles ya está en su tierra. Mireles ya está de regreso. Mireles está más fuerte que nunca. Te extrañamos, viejón, le dice la gente. Y varios comentarios, lo han compartido ya muchas personas, le han dado un gusto a muchas personas. Esto tiene nueve minutos que fue publicado, y la gente, por ejemplo, Marisa pregunta, ¿es en serio? Qué bueno, gran noticia, y qué fuerza y interés a este señor. Qué gusto saber que una persona como él está bien. Mireles, pon orden a las autodefensas. Tú eres el gran cerebro con capacidad de gobernar. Bendito sea Dios, que ya estás mejor. Los paisas de USA le enviamos un fuerte y afectuoso abrazo. Doctor Mireles, feliz aniversario. A seguir adelante con su valiente labor. Una buena noticia entre tanta porquería del país. Mireles, para gobernador, fuera Vallejo. Bendiciones al doctor Mireles. Qué gran noticia. Felicidades. Estos son los hombres a los cuales se merece respetar y seguir, no a los líderes del crimen organizado. Dios los bendiga. Doctor Mireles, bienvenido. Excelente noticia. A seguir adelante. Muchas muestras de apoyo para el doctor José Manuel Mireles, que regresa a su tierra, a Tepalcatepec. Se los comparto. El doctor Mireles está de regreso. Pues yo creo que ha de estar muriéndose de ansias, de ganas, por regresar a tomar el mando del grupo de autodefensa de su tierra. Saludos. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos para matarnos a todos. Yo no voté por ti. No representas a la gente. Yo no voté por ti. No. No serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria.